¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de GTA V Online Y sean bienvenidos amigos al quinto capítulo de la serie de las misiones del búnker Y estoy aquí acompañado de mis socios y amigos Spider Giri y el maestro Serif Marcos ¿Qué tal chicos? Muy buenas, Raúl Bueno amigos, hoy vamos a hacer dos misiones de suministros Porque ya sabéis amigos que en el cuarto capítulo pues amigos desbloqueamos la tercera misión del centro de operaciones móvil Que es la de plan de escape y lo vamos a hacerlo Y bueno amigos, tengo buenísimas noticias porque he desbloqueado Ojito amigos, porque tengo muy buenas noticias Y ojito porque el progreso de investigación amigos lo tengo casi a punto, casi a verde Y está muy bien Y el nivel de existencia pues vamos muy bien, ojito Y bueno amigos, vamos a hacer la primera misión para robar suministros Y vamos a comenzarlo pues ya Y bueno amigos, tengo una buenísima noticia Y es que amigos, tengo un nuevo coche en el cual pues os lo voy a enseñar más tarde Así que pues bueno Bueno vamos a ver, salió ya de buquería Me llaman GT14, vamos a ver El plan de escape de Raúl Cuidado Una pequeña operación en el país financiada por una potencia nuclear y orientes y esa Encárgate de ellos y yo me encargaré de ayudarte Vale, aquí otra vez Vale, la misma misión de antes Ve hasta la compañía hidroeléctrica de Rancho ¿Cuál es el plan de escape, Raúl, que hiciese algo? Ah, vale, que hace la misión de la otra vez ¿Te acuerdas, Marcos, no? La otra vez, la de ir a la compañía La de ve hasta la compañía hidroeléctrica de Rancho ¿Cuál es? La operación de móvil, ¿no? No, la de robar suministros Estamos haciendo robar suministros ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas la otra vez que hicimos? Vale, además, amigos, tenemos un mal día porque está lloviendo Así que... Y bueno, de momento vamos... Ya sí, llama a tu vehículo en este caso Vale, tenemos 10 kilómetros Digo, madre mía, 10 kilómetros, pues sí ¿Y cuándo vendemos los suministros, Raúl? Pues se supone más adelante en este caso Ahora tengo, ahora mismo, amigos Ahora en el valor de suministros, ojito Tengo 103... El valor de suministros me cuesta 130.000 dólares Y amigos, aparte de que tengo un nuevo coche En este caso Tengo también un nuevo arma Que os lo voy a enseñar en cuantito lleguemos en este caso ¿Un nuevo arma de qué, Raúl? Pues un nuevo arma Tengo un nuevo fusil en este caso Una especie de fusil Que no voy a dar detalles de momento Porque ya quiero enseñarlo un poco más No voy a hacer spoiler No voy a decir nada Sí, era hombre Bueno, bueno, sí, sí Voy a decirlo ya que estoy Bueno, amigos Me he comprado... Bueno, me he comprado Ya que he estado esta mañana jugando un poco yo al GTA y tal Me he comprado, amigos Me he comprado, amigos La ametralladora de combate Ojito, eh Sí Esa es la sorpresa No, la minigun No, no es la minigun Es la ametralladora de combate La que tiene los matones en el... En el... En el Watch Dogs Claro Lo que tiene los matones Pues es la ametralladora, claro La ametralladora de combate Es la que tengo yo Bueno, en este caso estoy yendo por... Estoy yendo por carretera Bueno, me la acabo de pegar Perfecto Vale, tenemos casi 30 minutos Pero vamos a intentar, amigos Pues... Ir muy deprisa Y bueno, lo primero Que muchísimas gracias Porque en el cuarto... En el cuarto capítulo Ni más ni menos Que lo reventamos Con 6 likes Solamente faltaban 4 likes más Y hubiésemos llegado A los 10 likes Y a ver, hoy, amigos En el quinto capítulo A ver a cuántos likes Lo podemos reventarlo A ver, obviamente Tú vas con la Opresser MK2 Ya, y tú vas con el deluso Sí, me han cogido el deluso Sí Y además Con el deluso No es que digamos Bueno, voy un poquillo lento Sí Pero me quedan 4 kilómetros Bueno, 4 kilómetros Me quedan, sí Bueno, es que voy con el deluso Además, claro Digo, si tuviera la Opresser MK2 Podría... Ah, pues puedo ir más deprisa No sé qué No sé cuánto Pues sí No, si hay que coger La dos furgonetas ¿Te acuerdas Que hay que coger La dos furgonetas, Marcos? Sí, sí Pues hay que hacerla Vale, yo creo Eh, David Si queréis Y yo os cubro Ten cuidado los nuestros Eh, a ver Te voy a decir una cosa Tenemos que destruir Lo que sería Una especie de suministros Así que con cuidado Vale, me quedan Eh, ¿por qué me dice Dos kilómetros? ¿Me están sumando los kilómetros? Vale, no, no Se me está bajando Obviamente Porque aunque vaya En el deluso Pero, madre mía Vale, amigos Podemos saber Bueno, pues Vamos a ver En este caso El paro Lo voy a coger Acaba Vale, David Ha llegado Acaba con la operación rival Vale, sabotea La operación rival Elimina todos los operativos Y destruye sus vehículos Y cajas de suministros Bueno, amigos Hemos tenido problemas Hemos tenido problemas A buscar una Nueva Una sesión En este caso Hemos tenido que Ir encontrando y tal Bueno, David Espérate Que será David ha muerto F por David Bueno, bueno Muy buena, David Muy buena, muy buena, David En este caso Bueno, yo pensaba que Yo pensaba que David, amigo No podía No podía Estar y todo Vale, vale, vale Estoy ya, estoy ya, eh Vale, estoy ya, estoy ya, eh Malco, creo que va con la opresor También, ¿no? Joder David ha muerto Vale, estoy ya Vale, me cargo Me cargo Vale, me acabo de cargar A los dos A los dos estos, eh, David Vale, me acabo de cargar Ya vendí la motopresor ¿Lo tenés el BK1? Vale, pero estoy cargando yo solo, eh Vale, ya sé dónde estaba La operación rival En este caso, eh Estoy llegando Estoy llegando Vale, aquí había una caja Vale, cuidado Aquí hay una caja, eh Joder Vale, una caja menos Una caja menos, eh Una caja menos, eh Me acabo de Follarme una caja yo solito, eh Ni polla es macho, tío No Vale, tranqui, tranqui, tranqui Vale, voy a bajarme, voy a bajarme Vale, tengo 19 misiles Me los tengo que ahorrar por si acaso Vale, buenísima Vale, amigos Voy a enseñar aquí La ametralladora de combate Esta es la ametralladora Esta es la arma que me he comprado, amigos La ametralladora de combate Una de las armas que más me gusta De todo el GTA V Bueno, es una de las Y es una de las armas Que más me gusta a mí Aquí hay una caja de suministros Venga Venga, hasta luego Queda una, queda una, eh Queda una Que tiene que estar La última caja Eh Aquí, aquí, aquí está Aquí está Venga, hasta luego No, queda una Queda una, queda una, eh Quedad dos, quedad dos, quedad dos Quedad dos ¿Dónde está? Una está ahí David ha muerto Por explosión XD Sí Como lo sabía, eh Muy buena, Marco Muy buena Vale, recoge los suministros Vale, ahora como coño Salgo de aquí Ah, vale Por donde he entrado, obviamente Venga, venga, hasta hoy Eh No sé Hay que coger los dos suministros Hay que coger los dos suministros En este caso Te coges, eh Cógete más cercano, ¿vale? No, hay que coger Ah, pues Se me acercó no sé cuáles Vale Cógete tú uno Yo me cojo el otro, ¿vale? Vale, también Yo voy a que está Yo voy a que Eh Vete al que está más cercano Vete Bueno, espérate ¿Dónde te digo yo ahora mismo, vale? Vale Eh Vete tú Vete tú al otro Vete tú al otro Vete tú al otro, ¿vale? Yo voy al otro Vete tú al otro Yo me quedo Este porque este está Ese que más cerca está, ¿vale? En este caso Y el mío también Vale, tengo aquí un este Vale, me ha acabado Vale Lo tengo aquí Vale, tengo una especie de aparcamiento Y tengo un problema Que en este caso Que como tenga problemas David, eh Nos tenéis que escoltarnos No te voy a decir nada, eh No puedo No vas a tener que escoltar No vas a tener que escoltar, David Porque Coño, ¿qué ha pasado? Vale, ya tengo ya Pide el suministro Cuida porque ahora mismo Eh Señal global Pues qué raro, ¿no? Que me he cortado Las Que me Que me Me ha cortado Las hílices del helicóptero Bueno, F por Marcos Vale, 11 kilómetros Estamos de coña, ¿no? Sí 11 kilómetros, amigos Vale, a recordar, amigos Que Estamos en Una sesión pública En una sesión pública Vale Hostia, 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 hostia Hostia, puta Por eso te lo he dicho, David Que no te vayas al búnker Que si te vas al búnker Ha sido muy buena, ¿sabes? Ajay, yo no sé si tú tienes gente o no No, no, no Lo digo por qué Por enemigos Lo digo por enemigos Oye, no ¿Cómo ha disparado si vieron? David, por eso te ha dicho Que te lleve la opresora MK2 No, porque se me ha destrozado ¿Cómo se te ha destrozado por la explosión? Claro No me jodas Y está con un tanque, David Bueno, con el tanque también, eh, David Me vale también el tanque, eh Claro, el tanque también, vale Sí Vale, pues Vamos bien de momento, ¿no? Así que vale 21 minutos Tenemos, amigos Vamos a intentar Hacer bien esta misión, eh Vamos a intentar Hacer bien esta misión Así que Vale, pues De momento no me está persiguiendo Nadie Ningún enemigo De momento Aunque solamente Al principio ahí Pero yo Si voy Eh Re que te he follado Como estoy yendo Me va a ir bien Así que Bueno Así que Vamos bien de momento Ah, viene enemigos A por mí Vale Vale, intenta esquivar Lo máximo que puedas Marcos Vale, a mí No tardando Me van a aparecer otra vez Así que Vale, ya estoy ya por Vale, a mí me quedan Eh Vale, estoy casi No casi saliendo No casi saliendo de los santos Vale Tengo gente Vale, lo más raro Es que va con una Vale, entonces bien Entonces bien Vale Vale, por si acaso Vale Eh No sé si decirte, David Que te puedas cogerte Tú la El del uso Creo No, por el uso Esto la te apunta Y Y a lo mejor Lo rompo Seguro Que a lo mejor Me estrello No, porque te puedo No, porque lo puedo solicitarlo De igual De igual ¿Quieres que Puedo solicitarlo Si quieres, eh? No, no Que yo vivo Con estudiantes Que me están disparando Aquí los pavos Lo tengo puesto Como amigo Eh Lo tengo puesto Ahora mismo Tengo acceso A vehículos Amigos, eh Así que cuidado Vale Eh Tarque que puedo, eh Vale, yo creo que en esta parte Eh Voy de momento Mazo de lanzado Vale, creo que me está siguiendo Vale, me está siguiendo Sí, es un kurma Es un kurma Es un kurma Creo que es un kurma blindado, eh Es el kurma blindado, amigos Sí Bueno, bueno, bueno el coche Bueno, bueno el coche Lo que acabo de hacer Bueno ¿Qué ha pasado? Un coche que se lo ha puesto En todo en medio Y ha pegado Y ha pegado un Ya han hecho un drift Que no ve Acaba de hacer un coche Un drift Que no veas Y casi me la pego con él, eh Acabo de pegar un derrapi Que no veas Que casi me deja fuera Y todo Digo, bueno Casi me la pego Pero menos market Que me he salvado Que no veas Me he salvado en stremish Menos mal que soy bueno conduciendo Bueno, y espérate Que había un hammer ahora mismo En mi otra punta Y Me están disparando Vale, les tengo detrás Les tengo detrás Pues David Como no hagamos el plan En este caso Ay Que me la acabo de pegar Con un coche Vale, les tengo detrás Les tengo detrás Pero tú no tienes Pero tú no tienes Fusiles, por un punto Voy a ver Tengo pistola Pistola de bengala Ah, bengala No, tío No, pistola normal Vale, me quedan Cuatro kilómetros Pistola normal Tengo Tengo pistola normal Vale, les tengo detrás Les tengo ya detrás No te pongas en medio Colega Vale, buenísima Buenísima Eh, creo que se la ha pegado No, no, no No se la ha pegado No se la ha pegado Deciocho minutos Dieciocho minutos Madre mía Madre mía Los NPC Madre mía Los NPC Los que están Lo que están haciendo Madre mía Los NPC Los que están haciendo Te tengo detrás Vale, sí Por suerte Vale, me acaba de pegar Vale, vale Me acaba de pegar un empujón Vale, bien, bien, bien Me acaba de darme un empujoncito Ahí Me están atacando Desde el lateral Por el lateral Me están atacando Por el lateral izquierdo Por la izquierda Me están atacando Vale Paso de ellos Me concentro Estoy mazo de concentrado Ahora mismo Dos kilómetros Vale, vale, vale Me queda ya nada, eh Me queda nada, eh Me queda dos kilómetros Y llego ya, eh Y llego ya al búnker, eh Llego ya al búnker Llego ya al búnker Venga, dame otro empujón Dame otro empujón Dame otro empujón Colega, dame otro empujón Tranqui, eh Llego ya, eh Bueno, nos quedan 17 minutos Pero podemos nosotros aguantar Vale, un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar, amigos Voy a llegar Vale, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Vale, me acabo de librar Me acabo de librar ya, eh Me acabo de librar Vale, ya estaba Marcos y yo Se acabó Marcos y ya hemos llegado ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hijo de puta Que está detrás ¿Qué está detrás? ¿Qué está detrás? ¿Pero qué dice? ¿Cómo puede estar detrás? Vale, bueno Vale, muy buena Vale, ya tengo ya el del uso ya, eh Tengo ya el del uso ya, eh Tengo ya el del uso Venga, hasta luego, gente Hasta luego, gente Como sea la segunda misión La de Mary Wader Me parto Me parto, David No lo hago ni de coña Pues como sea, me parto Me llama agente 14 Claro que ya se lo has hecho Buen trabajo Tus técnicos ya le están desmontando Vale, pues Vamos a hacer, amigos Ojito David, estás ya en el búnker, ¿no? No, si estoy llegando Ah, estás llegando Ahora tú Ponla misión Mientras ya Así ya no te falta ir Vale, avésame cuando estés Bueno, amigos Ojito Porque ya los suministros Bueno, bien Bien, de momento Tú ponla ya Tú ponla ya Aunque también la puedo ponerla ya Me llama agente 14 Por decir bien la misión En este caso Bueno, amigos Vamos a hacer La segunda La tercera misión Del centro de operaciones móvil Que ya lo dije En el cuarto capítulo Si os acordáis Que lo dije A ver si se ha desbloqueado Otra misión De operaciones móvil Me llama a Dom Le cuelgo Vale, pues Vamos a acceder, amigos Al centro de operaciones móvil Y vamos a hacer, amigos La tercera misión Del centro de operaciones móvil Que es la de plan de escape Que os acordáis Que en el cuarto capítulo Lo dije Que le vamos a hacerlo Tercera misión Del centro de operaciones móvil Amigos Que es la de plan de escape Protege a los aliados Y clientes más importantes Del país Mientras salen Desde el aeropuerto DLS El avión privado O helicóptero Contarás con remorques Con torreta Que tendrán que ser devueltos Y esto Si hago esta misión Tengo Un descuento En el remorque Eso sí, ¿verdad? Eso sí que me di cuenta Tengo un descuento Tengo un descuento Vale, pues Difícil Quitamos la música Por si acaso Que estás invitado Estás invitado Estás invitado No, me unió la del Ester Joder Ya está David que se ha unido Ya estás unido Eh, pero ¿por qué hacemos esta? Porque David No diste suministros Hostia, espera un momento Se me está uniendo un pavo, tío Joder Se me está uniendo un pavo También hay un problema Se me está uniendo un amigo Pero, pero ¿por qué pones esta? No diste suministros Plan de escape, David No, te dije que íbamos a hacerlo, David Te lo he dicho ¿Eh? Joder, esto es una puta mierda, tío David, te lo he dicho Que íbamos a hacerlo, eh Vale Eh, expulsar No me lo has dicho Pues vamos a hacerlo ya Te lo he dicho ya, David Que íbamos a hacerlo Te lo he dicho, David Sí, íbamos a hacerlo Es que ha habido cambio de planes Así que vamos a hacer al final Una misión de suministros Y una misión de plan de escape De AGT-14 ¿Vas a ayudarnos? Pues muero todo el rato No, no vas a morir Porque va a ser Marcos Que desee todo el rato La torreta, ¿vale? Así que vamos a hacerlo Porque somos cracks Y somos muy buenos jugando Así que somos muy buenos Así que Negua que moramos Negua que moramos, David Confía y ya está Tú confía y ya está Ah, Raúl Que no se vea que este coche Ah, ya está la Estamos aquí Estamos aquí No, te podemos elegir O torreta O torreta O lanzar No, 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 David David, David Conozco yo David, conozco yo Raúl, que elige No, David, David Bajate Tío, David Este tiene David, David David, bájate Bájate, bájate Este tiene Este tiene Vale, pues las a cohetes Yo quiero también disparar, eh Vale, pues A ver, me gusta disparar Pues como no te pongas tú, David A disparar Sí, que a mí Que marcarse la mejor Es que yo del coche Es malísimo del coche Sube Vale, sube Venga, vamos Tío, ahora parte del tiempo Yo sin hacer nada aquí Tío, ven a un puto Sabes que ya puedo disparar, David Sabes que puedo disparar La Nixar tiene Tiene ametralladora puesta, eh Lleva el remón Que antiaéreo Al aeropuerto Pues este es el remón Que antiaéreo Amigos, que tenemos Eh, 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 eh David Me estás tirando David Me estás tirando Me estás tirando con el molotov Me estás tirando con el molotov Para joder la misión Vale, tenemos que ir por aquí abajo Vale, ok Buah, la verdad que la, eh H-V-I La Nixar Madre mía Por favor, la Nixar, eh Voy a ver el entero Buah, eh La entera de la Nixar Me gusta, eh David Eh, David Te corre ¿Qué? Ah, estás ahí Vale, vale Ah, no se rompe No, porque es blindado Es blindado Es blindado Es blindado ¿Por qué has tirado? ¿Por qué has tirado Contestado el molotov David? Lleva el remón que anti-aéreo Al hangar Oye, lo más raro Es que no tenga Lo más raro Es que no haya Ninguna barrera En el aeropuerto En la entrada del aeropuerto Voy por aquí ¿Qué, David? Vale, tengo cuidado Tengo cuidado, eh Proteger al primer Dignatario ¿Sabes? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Marco, Marco, Marcos Para, 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 para ¿Dónde vas, Marcos? Protege al primer dignatario ¿Qué es ese que se está Estaba votando en el avión? Entonces, hemos muerto Tres estrellas Tres estrellas De policía Asesinos Acercándose por el norte Usa terremot Que ha armado Para interceptarlos Antes de que arruinen Vale, vámonos Ostras oftias Ostras, 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 ostras Ostras, ostras, ostras Son estos Son, habla Que son, habla Que son la FBI Tú Habla FMI Marco, Marco De frente De frente De frente Marco, de frente Marco, de frente Marcos Marco De frente De frente De frente Marco, te debes Cambiar la dirección Como no cabe a la derecha Estamos muertos Sí, sí Lo estoy intentando Es que ahí también hay Un helicóptero pesado Veo la dedicación Del segundo dignatario Vale, primer avión Ha logrado escapar Vale Bien, el helicóptero está listo Para despegar Vale, ¿dónde está el helicóptero? Vale, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Vale, 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 vale ¿Cómo lo hago, Raúl? Bien, ¿no? Bien, bien, bien Vale, que ya lo puedes sacar Y yo también puedo disparar Escoltar al dignatario Vale Hay que escoltarlo, vale Eh, David, ¿cómo lo llevas? Te deja disparar, vale Yo mal ¿Qué? Yo mal ¿Por qué? Vale, voy a disparar y ya está Hostia ¿Pues está el dignatario? Sí, comentar Vale, dignatario está atrás Marcos, helicóptero de buzar Marcos Eh, David ¿Sabes que puedes repetir la misión? Cuidado con los buzars Le da al coche policía Buzar, buzars Hola, no Yo te he pensado disparado Bueno, bueno Toma Araúl, pero si tiene su fusil Te he dicho que no tiene su fusil ¿Eh? No tengo pistola Porque si tiene su fusil Entonces, ¿cómo has disparado? ¿Pistola cuál? Con la ametralladora Ametralladora del coche La del coche La de la Nikeshap Buenísima Vale, tranqui, tranqui Madre mía Madre mía Los escoltas Los escoltas horrores somos Bueno Sin comentarios Vale, ahí está el helicóptero Está ahí Está ahí No, no, no Me tengo que cargar Me tengo que cargar Va, toma por culo Venga Vale, está aquí Está aquí Tengo que estar Vale, está ahí Está ahí Mira, mira el helicóptero Mira el helicóptero Mira dónde está el helicóptero Vale, bien, bien, bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Madre, madre, madre Madre mía Vale, corre, corre, corre Corre, corre Vale Segundo dignatario Fuera Escoltado Vale, por si acaso Sigue disparando Vale Vale, bien, bien, bien Buena, buena, buena Protege el helicóptero Ah, hay que protegerlo Vale, tranqui, tranqui, tranqui Nos están bajando los geos Nos están bajando los geos Me piro Nos piramos Vale, estoy Vale, ya estoy Ya estoy, estoy ya, eh Seguir a protegerle Y le protegemos Ya está Vale, se pira, se pira, se pira Se piró Se piró Se piró Se piró el helicóptero Se piró el helicóptero ya, eh Vale Hayas muy buenas Vale Protege Vale, el del avión Vale, el del avión ¡Ala, la, la, la! ¡Lul, lul, lul, lul! ¡Lul, lul, lul! ¡Lul, lul, lul! ¡Hala, el avión! ¿Cómo se ha quedado? El avión que ha pegado Se ha comido un coche de policía ahí Vale, hacemos ahí un Un tick down Y a todas vientos ¡Ay, el dignatario! Está sufriendo, está sufriendo el dignatario Vale, apunta Yo voy protegiéndole, eh Voy protegiendo, Marcos ¡Hostias! ¡Hostias! Me lo he comido ahí con patatas Son tres buzars, eh Marcos, atrás Mira atrás Mira atrás Vale, ahí Apunta ahí atrás Apúntales, apúntales Apúntales todo el rato Apúntales todo el rato Vete al aeropuerto de Los Santos Y ahí va El último Buen viaje Se ha evitado un incidente internacional Y yo estaba en el otro lado De la ciudad Bueno, pues acaba la misión Perfecto Bueno, y tres estrellas de búsqueda Me parto ¿Y va a ser el aeropuerto? Me parto Vale, me acabo de poner música Voy a apagarla Porque si no Vale, pues ya está Vete del aeropuerto de Los Santos Pues ya me he ido del aeropuerto Ya he ido del aeropuerto de Los Santos No sé por qué Vale, ahora sí Lleva el remolque Lleva el remolque Antiaéreo Al punto de entrega Vale Pues tenemos que llevarlo amigos Al punto de entrega Bueno Oye, pues la verdad que Y eso que le hemos puesto En difícil Y la verdad que en difícil Pues no ha estado nada mal Oye, y hemos elegido La cohete Y también hay torretas Sí, es verdad Vale Soy Vale, soy Esto Vale Vamos a poner un comentario, Raúl Que hemos elegido Había torretas Y lanzacohetes Torretas y lanzacohetes No, es mejor un remolque Antiaéreo de lanzacohetes Hola, hola, hola Lul Hola, hola, hola Sin comentario Vale, cuidado Que me... Hostia, hostia Que de hecho hay una barricada De policías Barricado Vale, queda un kilómetro Vale, queda un kilómetro, eh Vale, es que llevarlo al punto de entrega Pues voy follado Voy follado, eh Vale, voy todo follado, eh Voy todo follado, eh Voy todo follado, eh Hola, venga Adiós el coche de policía Sí, pues como se destruye el remolque Adiós, hostia No, no, no Buf, 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 buf Y eso que menos mal Que me he puesto yo a los mandos, eh David Menos mal Bueno, no pasa nada Es que no me fío de ti Es más que tú te chocas Varias veces Y yo... ¿Cuántas veces me he chocado? Ya lo sé No me chocas, no quiero ¿Ah, no te chocas? No Bien Ah, vale, vale, vale Me encanta este trasto Es mejor el... Hombre, por lo menos el remolque antiaéreo en la leche, eh A ver, había torreta, ¿tenemos opciones para el que la torreta o la torreta? ¿Quieres que ponéis en el comentario? Pues sí Bueno, ya estamos llegando, amigos, al punto de entrega Pues perfecto Oye, pues la Nikeshara a mí sí que me gusta, eh Como vehículo, eh Tengo que decir la verdad Bueno, pues vamos a ver cuánto dinero ahora nos dan Porque... Vamos a ver Misión superada 15.170 dólares Bueno, amigos, no he dicho nada Ahora soy nivel 93 Así que he estado subiendo de nivel Me ha gustado Vamos a continuar Dale un like Como un pulgar de suscribir Pues sí Y... Bueno Nos pone... Bueno Bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo la misión, eh Tengo que decir la verdad es que en este caso A mí, bueno No te ha gustado mucho, no? Que digamos No Bueno, yo creo que... Bueno, creo que afinamos a hacer, amigos Una misión de suministro Hemos hecho solamente una misión de suministro Y una misión del centro de operaciones móvil Que yo creo que... Bueno, la verdad es que los suministros están casi a tope Porque solamente que hemos llevado dos furgonetas Y madre mía Y casi a tope ya de suministros estábamos Así que... Pues mañana, amigos En el sexto capítulo Que mañana... Bueno, mañana Mañana, domingo 6 de febrero Que vais a tener, amigos Mañana Mañana, domingo 6 de febrero Vais a tener, amigos El sexto capítulo De la serie de las misiones del búnker En el cual, amigos Haremos, pues, misiones de robar suministros Así que... Y a ver si nos puede tocar Una de las misiones chungas Que en este caso No nos ha tocado de momento Y vale Estamos ya aquí reapareciendo Y... Vale Creo que sí estamos Creo que... Vale Estoy con... No me jodas Tengo algún problema Que estoy con gente Que no quiero estar Para mí también No me han aparecido A ver si me aparece A ver A mí me está cargando Las nubes Vale Como se ha metido En otra sesión Me parto, eh Me parto Vale Acabo de ver un vehículo ¡Hala! Acabo de ver un vehículo Que no es mío ¡Hala! ¡Lampadate y Novak! ¡Hala! Me he encontrado un vehículo Que no es mío, tú ¡Hala! ¡Lampadate y Novak! Todo camino ¡Hala! Pues qué bien Oye, pues a ver si lo puedo guardar En el centro de operaciones móvil Un momento Voy a ver si lo puedo guardarlo Eh... Almacenar vehículo personal Lo almanezo Lo eso Vale Hostia, pues... Ahora va, va, va Lo voy a ponerse contigo ¿Os invito a la sesión? No, da igual Despíde lo tuyo ¿Eh? Despíde lo tuyo Si quieres Es que si no... A mí me está cargando Por la puta Ya, los ha pasado Como en las anteriores partidas Ahora que me acuerdo ¿Te acuerdas, no? Sí Vale Vale, pues en este caso Eh... Voy a ver si está ahí, ¿vale? Dame un momento Eh... Ah, 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 ah Que raro Te dejé hasta la sesión, eh Vale, Marcos está Vale Eh... Enviar invitación de juego Porque te dejé por ahí en online Y no estás en online Eh, papá Me está bajando la nube A ver si me sale tú Vale, voy aquí a hacer Dónde está el centro de operaciones móvil ¿Vale? Vale, me acabo de encontrar, amigos Un buen cochazo Que en este caso Es el Lampadati Novak Madre mía A mí me llama JT14 Enhorabuena por ese trabajo Es para estar orgulloso Que sepas Y que sigas hablando Vale, tengo el descuento Para conseguir el remolque Con torreta Ya lo tengo Vale, pues este vehículo No se puede Este vehículo No se puede guardar En tu plaza de aparcamiento ¿Qué dices? Vale, pues es muy raro Que no lo puedo aparcar Vale Bueno, amigos Me voy a transportar David, ¿estás ya o no? No, si no me ha llevado a ninguna Pero te has puesto en orden online ¿Acaso? No No, despídele vosotros ya No tengo que ir Al baño Yo quiero despedirte Yo también Por eso que lo despedid vosotros A ver, yo voy a A mí me está cargando La nube Vale, pues Vale, amigos Pues voy a Voy a llamar a mi mecánico ¿Vale? En este caso Y amigos Os voy a enseñar Mi nuevo coche Que es el Sentinel XS Ojito Vais a flipar en colores Porque Aunque digáis Aunque los que tengáis El GTA V El GTA V Estaréis diciendo Eh Bueno Raúl Te has comprado En este caso Eh Tienes Acaba de aparecer Y está justo aquí Bueno Estaréis diciendo Amigos En este caso Pues Este es el coche En este caso Voy a acercarlo un poquito En este caso ¿Vale? Y amigos Eh Voy a apagar un momento La radio Bueno amigos Estaréis diciendo En este caso Pues Raúl No es el coche Bueno En este caso Estaréis diciendo Raúl No es el coche Que Bueno Estaréis diciendo Es el coche Del Que te puedes Encontrar Por la calle Si Te lo puedes Encontrar Por el El Uberman Sentinel XS QP Te lo puedes Encontrar Por la Por la calle En este caso Es el Uberman Sentinel XS QP En el 4 Lo puedes Encontrar Por la calle Y la verdad Que Tiene una mejora Ojito Que mejora Tiene Pues es la siguiente La mejora Amigos Es que Tiene incorporado Lo que sería Pues no lo puedo Enseñarlo Mucho En este caso A ver si Ahora si lo puedo Enseñarlo Porque es que Es complicado Enseñarlo Bueno amigos Pues ojo Porque tiene Unas letras Que Bueno Espérate Si 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 lo puedo Enseñarlo Si me subo al coche Que se me ha olvidado Vale amigos O voy a enseñar Vale pues ¿Estás en mi sesión ya? Espera que Está cargando Y tengo a mi Tu nombre A ver Vale si Vale ya te invito Ya te invito Bueno amigos Pues os voy a enseñar Que tiene de especial El Uberman Sentinel XS QP Pues que amigos Es que Tiene una cosa Que no lo tiene En los demás Uberman Sentinel Y es que amigos Tiene puesto Lo que sería Un tatuaje En la parte delantera Y veis que pone STD Sentinel Touring División Pues es muy raro Que no estéis Porque te acabo De invitar Y todo eso O Es muy raro Porque hay muchos jugadores Pues hay 25 Porque yo no puedo Ya hacer Ya nada Así que ¿Qué hago? Pues bueno Pues que de los aquerecha Ya me da igual Así que Y este es Bueno amigos Si se supone Que como He conseguido Este coche Pues me lo he conseguido Totalmente gratis Buscándolo y tal Porque he visto Gracias a un video De youtube Y tal Como encontrar Este coche Lo he encontrado Pues si Como se encuentra El Uber más Sentinela XS Coupé Muy buena pregunta Marcos Se supone Que lo he encontrado Amigos Por la zona Donde Tengo mi apartamento Tenéis que ir a la zona De Eclipse Towers En este caso Y ahí lo podéis Encontrarlo No No es No Tienes que encontrarlo Por la noche Porque es cuando Sale este coche Sale dos colores En morado Y en amarillo En este caso A mi amigos Me ha salido En amarillo Pero bueno También el morado También está bastante Guapísimo Y la verdad Amigos Que está mejorado Las ventanillas En plan Limousina Las ruedas Están totalmente Tuneadas El alerón Hay un alerón Puesto Hay un difusor Por detrás Tuvo de escape De titanio Lo que he dicho Lo de la pegatina Bueno El tatuaje Que es lo único Que lleva Menos amigos Menos la matrícula Que está en blanco Así que Blanco sobre Negro En este caso Y lo único Que le he puesto Amigos Es el localizador Y el seguro A todo riesgo Y he contratado Un seguro A todo riesgo Para este coche Porque este coche Me lo quería quedar Y en la vida real Pues sería el BMW Bueno es el BMW Coupé En este caso Es el Ubermars Sentinel Coupé Pues en la vida real Es el Ubermars Sentinel Coupé Yo creo que amigos Pues Me voy a despedir Por aquí En este caso Ya ponemos aquí La posición Como no podéis estar Los dos Se parece al coche De mi padre Raúl Bueno no te creas No tiene gran Bueno más o menos Se parece Si Bueno amigos Pues vamos a dar Por finalizado El quinto capítulo De la serie De las misiones Del búnker Que espero que lo Reventéis A muchos Likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy hemos jugado Una misión De robar Bueno si Bueno Vale Si me dejas Finalizar el vídeo Perfectamente Bueno amigos Vamos a dar Por finalizado El quinto capítulo De la serie De las misiones Del búnker Que espero que lo Reventéis A muchos Likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy hemos Que hoy hemos hecho Pues una misión De robar suministros En el cual hemos tenido Que ir otra vez A la hidroeléctrica Del rancho Y la verdad Que lo hemos hecho Bastante bien Así que hemos robado Hemos destruido Todos los suministros De la operación rival Y luego Hemos cogido amigos Pues una furgoneta Con suministros Lo hemos llevado Al búnker Y bueno Los suministros Se los han multiplicado Así que bastante bien Y después amigos Hemos jugado La tercera misión Del centro de operaciones Móvil Que es la de plan de escape En el cual Nos hemos cogido amigos Una Nikeshark Y teníamos que escoger Un remorque antiaéreo Que en este caso Teníamos que elegir Una torreta O un lanzacohetes En este caso amigos Nos hemos cogido El lanzacohetes Que es la mejor opción Y todo eso Y lo primero amigos Hemos hecho Es escoltar A un avión Luego hemos escoltado A un helicóptero Y por último Hemos escoltado A otro avión Y en el cual Hemos hecho perfectamente Y vamos a hacer bien Hemos trabajado Como escoltas Y la verdad amigos Que hemos desbloqueado Bueno tenemos Lo que sería Amigos Un descuento Para comprarnos Amigos El remorque Antiaéreo Que lo tengo Pues a ver Si lo encuentro Porque lo tengo Aquí está El remorque Antiaéreo Aquí Pues me cuesta Amigos Por el descuento Bueno me cuesta Me cuesta El remorque Antiaéreo Un millón Cuatrocientos mil dólares Ojito eh Así que tengo ya Para hacer esta misión Amigos La de plan de escape Pues Ya tengo descuento Así que Bueno la siguiente misión Que va a ser Pues a saber Cual va a ser La siguiente misión Así que Bueno amigos Vamos a dar por finalizado El quinto capítulo Y desde el canal De Raúl Bueno Y aparte amigos Os voy a dejar El canal De mi gran amigo Spiderguiri Os voy a dejar Amigos El canal De mi gran amigo Spiderguiri En la descripción Tanto los comentarios Y Y bueno Y desde el canal De Raúl SGM7 De Gamer El crack Nos despedimos Y mañana domingo 6 de febrero Vais a tener amigos El sexto capítulo De la serie De las misiones De bunker En el cual amigos Pues haremos Pues misiones De robar suministros Y bueno Pues nada Y a ver si se desbloquea Pues la cuarta misión Del centro De operaciones móvil Y bueno Dile las gracias A mis Dos amigos Spiderguiri Y el maestro Serif Marcos Por acompañarme Una vez más Y nos vemos Y bueno Pues nada Y nos vemos Mañana amigos En el sexto Y mañana Y nos vemos amigos Mañana domingo 6 de febrero Nos vemos amigos En el sexto capítulo De la serie De las misiones De bunker Y adiós Adiós Chao Y nos vemos